bienvenidos chicos chicos de youtube y estamos en la recta final del platino y hoy vamos a hacer pecados s a al cien por cien nos queda un teletransportador nos queda 0 de 7 0 3 0 2 y 0 de 3 vamos a empezar por teleportarnos al lugar que tenemos al norte a este de aquí que ya sabéis que se llegaba pues bueno saltando toda esta parte de aquí los cristales o sea vienes por el pasillo este es en donde estábamos pasillo de las puertas te metes por la izquierda aquí y aquí tienes el teletransport de arriba no tiene ninguna pérdida ahora vamos a ir aquí abrimos con los cuernos de madera reventamos todo esto vale nos ponemos estos momentáneamente para correr venir a la izquierda nos ponemos los cuernos de viaje estos serán no cuáles serán estos son los de luz estos son los de agarre estos nos agarramos y vamos a llegar a un sitio con un gato una carne si la cojo y otra carne aquí volvemos regresamos luego regresar deberíamos poderlo parece que no parece que no nos regresa bueno si no regresamos vamos a hacer una cosa esto es un trepón no pero no es el que se activa no no si no nos dejan vamos a intentar otra cosa vamos a intentar llegar a ver cómo lo gestiono vamos a intentar llegar volando que seguramente nos matemos pero bueno vamos a probar a ver vamos a intentar lo que vamos a intentar lo que bueno ya está cogido el gato y y lado de carne no gato y 2 de carne están cogidos así que nada no pasa nada vale pues sigamos volvemos regresamos es una pena que no podamos volver de manera normal y bueno aquí lo que tenemos que hacer es irnos por la izquierda y coger gato vale ahora regresamos por aquí vale ya tenemos el gato y ahora en el otro lado en la parte derecha tenemos un cordero así que tenemos que ir no me puedo creer que se haya enganchado se enganchó madre mía el enganchado el enganchón soy soy el enganchones no quería morir pero bueno es igual vamos por aquí tranquilamente no pretendía morir pero en fin nos enganchamos al final pues pasa lo que pasa vale cordero en esta parte vale a ver pues ya tenemos los el gato y las dos carnes el gato a la derecha y el cordero a la izquierda tenemos que subir a la ventana de arriba así que vamos a ver si nos impulsamos bien ahí y llegamos arriba una vez arriba rompemos con los cuernos de daño la esta y cogemos el ingrediente vale tenemos los ojos con pus vámonos de esta sección la ventana estaba ahí hay otra ventana creo pero no es la ventana que yo quiero quiero esta vale hemos vuelto aquí al teleport vale estamos otra vez en el teleporter y tenemos aquí una habitación que con los cuernos de luz podemos llegar a una carne así vamos usando esto sobre todo para ver vamos por aquí y llegamos a una carne efectivamente y al fondo el ingrediente que nos faltaba vale vamos a regresar a afuera me iba a cerrar pero digo para que a la esta situación vale nos ponemos dos cuernos de velocidad esta no se puede abrir porque esta bloqueada vale y ahora ya aquí nos metemos en el pasillo de enfrente en el pasillo de enfrente tenemos eh en una puerta una carne tal es que aquí con la carne suelta fácil y la habitación tenemos al lado una una habitación con agujero que no se porque no me esta funcionando hoy el doble salto pero bueno bien maravilloso pues vamos a empezar las muertes absurdas soy muy fan de las muertes absurdas me encantan vale voy a venir para acá y ahora ahí y bueno más o menos nos hemos metido en la habitación de aquella manera ¿no? cordero aquí vale a ver me vengo me vengo por el pasillo más cercano aquí que está el agujero en la pared por donde hemos venido si por el sitio nuevo que falta y de aquí tenemos una carne y dos cristales vale tenemos carne y dos cristales me vuelvo y en el pasillo y en el pasillo tenemos otra carne vale y aquí tenemos un trofeo el trofeo de witness me pongo los cuernos de luz y lo quito con la luz witness me cago en todo Nate ¿no ves que estoy realizando un ritual? al menos cierra la puerta por todos los cuernos y hemos cogido ya además el cordero que era el último de los corderitos por eso me han saltado dos trofeos nos han saltado el trofeo de witness que es venirse a esta habitación con yo creo que hace falta los cuernos de luz ¿no? witness a dark ritual o simplemente visitarlo aquí lo hemos visto cuando lo hemos reventado y el cordero pues obviamente por tener a todos los corderitos nos hemos llevado el trofeo de todos los corderitos coleccionar todos los unilam que ya los tenemos todos maravilloso pues que me queda hay que volver a la pared al pasillo y en el camino que nos falta en el suelo habrá un gato así que vamos para allá regresamos el fuego fatuo que todo lo quema a ver era por arriba ¿verdad? de donde está aquí las cosas vale si subir me da mucho coñazo me dejaré matar y a otra cosa que va a ser lo adecuado paso de dar vueltas me dejo matar y más cómodo es más cómodo matarse y de aquí nos vamos por el pasillo de acá el que falta y tenemos el gatete aquí en medio y gridi por todo los gatos también veis coleccionar todos los lukiki lukikats como podemos ver gridi coleccionar todos los gatos de la suerte vale pues que me faltaría nos queda una carne que está en la puerta al final de los ascensores es decir habría que volver a la puerta de los ascensores rápidamente creo que es esta ¿no? una de los ascensores correcto y en aquí en donde estaba la última puertas perladas tenemos otra habitación con una roca ahí en medio que lo rompemos con los cuernos fuertes y el bote de carne 7 de 7 perfecto pues no tenemos 100% esta sección a falta de del teleport que está donde los gatos de la suerte o por allí vamos a echar un vistazo también ya que estamos allí y no sé si nos quedará supuestamente nos tiene que quedar alguna carne o algo en algún sitio porque el de todos los de todas las carnes bueno y de todos los ingredientes nos ha saltado y el de bueno todas las carnes no sé yo si está todos los pi ingredientes todos los candimet no todos los candimet no sé cuál me faltará porque aquí las carnes las tenemos todas tengo 27 carnes extra igual me falta alguna que ya ahora mismo no no recuerdo cuál puede ser pero bueno lo miraremos de todas formas vale estamos en el pasillo este tenemos 3 2 y tras vamos a buscar el teleport que falta voy a coger un corazoncito no sé si de la habitación que nos queda de eh a ver entonces estamos aquí de nuevo vale entonces ay espérate vamos a echar un poquito para atrás vale no creo que esta es la de las carnes bugeadas o el trofeo de las carnes bugeadas no lo sé tiene mi idea que va a faltar alguna carne en algún lado que ahora mismo no sepamos dónde vamos a comprarle una outfit a esta que hay que aprovechar a ver pues cuál me puedo comprar este de 2500 es caro parece como el ejecutivo director ejecutivo vemos que ha estado ahí una bastuqui vale y la habitación de los gatos es donde supuestamente tiene que haber un portal en la habitación de los gatos estas que estuvimos metiendo todos los tipos de gatos así que tiene que estar el portal por ahí fijísimo bueno ya puedo terminar de hacer la zona al 100% por desbloquear todos los teleport de aquí me faltó esta que le va a meter 7 gatos por tan solo 7 gatos se te abrirá esta fantástica puerta entra cuando quieras por tan solo 7 se te abrirá esta fantástica puerta entra cuando quieras parece que estamos en un cine y la última no por tan solo 16 se te abrirá la fantástica puerta vale pues aquí tiene que estar el último teleporter efectivamente pues ya está 100% completada esta zona también vale como podemos apreciar lo tenemos 100% completado todo es 2,2,4,4,0,0,7,7,3,2,2,3,3 lo único estando todas estas desbloqueadas es el de la carne no se porque no me ha saltado en principio creo que faltaba los de aquí y la última que queda creo que es un ingrediente creo que no tenía carne de todas formas lo voy a mirar y como tengo los datos guardados no voy a sobreescribir este porque además nos tiene que faltar súper poquito y quiero investigar bien vale porque bueno nos sobran 27 pero no se si arriba solo el ingrediente o habrá algo más de todas formas lo tengo que mirar no creo que este bug tiene que faltar alguna carne en algún lado me extrañaría muchísimo que estuviese bugueado me extrañaría un montón pero si que por verdad hoy hemos sacado un montón de cositas también y bueno pues cuanto menos me extraña vamos a ver si arriba había una carne bueno es que no lo sabemos si arriba puede haber una carne nos queda la parte de arriba pero no sabemos que tiene esto de aquí y como eso lo vamos a mirar el próximo día el subnivel este de arriba igual contiene una carne si contiene una carne pues ya estaría la carne que falta de momento lo vamos a dejar hasta aquí y si no hay novedades es que todo todo va bien vale así que nos vemos en un próximo video directo lo que sea lo que hacéis muy bien continuamos con todo tenemos por lo anterior nos vemos hasta prontito chao bye bye hasta pronto chao adios nos vemos en el web nos continuaremos con más chao